Como resultado del trabajo integral que se lleva a cabo en el gobierno de Lil Campos Miranda para renovar la ciudad, se mejoraron cuatro cruces con alto índice de percances ubicados en la avenida Constituyentes y avenida Lilis, avenida 115, avenida Paseo Central, avenida 125 y Paseo Central, así como el de la avenida Paseo Central y calle Uxpujá. Este gobierno trabaja escuchándoles y sobre ello, las necesidades se van atendiendo, dijo la presidenta durante la inauguración oficial. Recalcó que los impuestos de los solidarenses están invirtiendo en obra pública que permita al reordenamiento de solidaridad y garantizar la seguridad de las cerca de 330.400 habitantes que transitan estas importantes vías donde gracias a la nueva pavimentación de concreto asfáltico habrá mayor fluidez. Al respecto, Teresita Flota Alcocer informó que los cruces registraban altos índices de accidentes, por lo que a solicitud de la ciudadanía se decidió hacer estos trabajos, lo que serán ampliados en el 2023 para beneficio de los peatones y el tránsito vehicular. También estamos haciendo pozos de absorción en estas vialidades y donde se solicite, dijo al tiempo que recalcó que la construcción va de la mano de la iluminación para contar con vías seguras. Para Notivision, César Castilla.